¡No! ¡Mira! ¡Más rápido! ¡Le dios! ¡No! ¡No! ¡Qué feo! ¡No! ¡Mira! ¡Se soltó! ¡Se cayó! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más. ¿Qué te cae más? ¿Que tuvieran tu misma sangre? No, pero, no, pero la familia no importa que sea de sangre. Cuando uno quiere a alguien no importa que sea de sangre, ¿verdad usted? Ya vamos a recogerla para que no digan que... ¡Dale pues! ¡Agáchate! Ya vieron que es gran cochino, ¿vale? Es el que deja basura en el suelo. ¡Hombre! Los del mob mañana. ¡Los del mob! ¡Sí, hijo payunco, va! ¡Deja esa cara! ¡Mira! ¡Sí, hijo mongolito! ¡Mira esa cara te queda vergona así cuando te pones toda mongola! ¡Sí, que puro mongolito este, va! ¡Me da pena andar con este! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! Hoy hemos venido a la tercera, cuarta, tercera cabalgata, este no quería venir. Dice, ¿para qué quiere ir a ver caballos? Dice, pero no sabía. Es cuando los caballos... ¿Cómo le hacen? ¡Ah! ¡Ah! Hay carreras de cinta, hay caballos, o sea, pero tienen que haber caballos. ¡Ah! Este es el jaripeo. ¿Dónde hay caballos, vacas? El jaripeo es el círculo donde hacen el show. Cabalgata puede ser en una calle de tierra aquí, y pueden hacer un sinfín de actividades con caballos. Pero no, fíjate que aquí cabalgata. ¿Para mí cabalgata se suelda? Sí, la verdad que sí va, se confunde la gente porque a huevo va. ¿Porque aquí te vas a cabalgar? ¿Ah? Es así, a plástica. A huevo ahí sentar y echarnos de la pierce. A cabalgar cabalgata ahí, más noche con licini. Ajá, ay no, callate, me acordé de aquí, imagen perturbadora tuya. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, hoy no la vas a contar. No, no. Ah, va mejor, porque ya la gente ya está aburrida de oír lo mismo. Bueno, pues aquí estamos en el parque, les vamos a enseñar cómo está el ambiente. Vamos a ir a ver a dónde lo dejamos empeñado, porque pues pobrecito, anda jodido de la pata y pues hay que comprenderlo, ¿verdad? Es que ando lastimado, ando lastimado. Y yo ya sé lo que hay, canopis a la derecha, canopis a la izquierda, así es en medio, y músico. Y yo, y como ya comí, no voy a ir a comer nada, entonces ¿para qué voy a ir a dar la vuelta yo? Mejor descanso la herida, no me jodos, jamás. Soy inteligente cabecita negra. Vienen ustedes, dan las vueltas en su blog, y nos vemos aquí de nuevo en un ratito. Ahí te llevo un ciclo. No, no, ahorita estoy bien. ¿12 pues? No, no, estoy bien. ¿24? Pero desmirnos. ¿Verdón? Para más noche. Va. Ahí vamos a conseguir la desmirnos, bicho. Lo bueno. Ojas. No, pero las ponemos, no. Yo te voy a invitar a una, pues va. No, no jodas. Topémosle, pues dentro. 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 Familia. Dentro. Vídeo. Vídeo. ¿Ah? Vídeo. Y que, son española, ¿o? Simón. Así no dice un salvadoreño. ¿Cómo dice salvadoreño? Dentro, vídeo. Dentro, vídeo. Ahí está buscando un lugar para sentarse que sea sólido. Algo que le aguante. Vení a verlo, ¿dónde se fue a sentar? ¡Mirá! Ahí sí no le dice que le duele la herida. Porque, mirá, ahí está. Ahí no se le va a quebrar el asiento. Ey, que no estaba sentado allá. ¿Cómo? No estaba sentado allá. Ahí me amarré la cinta. Ey, qué chiva tus zapatos vos con cinta vos. Imaginaria, va. Dale, anda, asentate. Voy a cortar el vídeo. ¿Qué pasó? Asentate pues. No, no. Yo aquí... Aquí lo espero. Váyanme. Vayan a dar la vuelta pues. Seguro estando. Va. Pa' todos los ciudadanos. Dale pues. Cuídate. Ahorita pues. Para no estarles como. Están grabándoles lo mismo. Nos vamos a ir para lo que es la carcelona. Allá vamos a ir a meter acá allá. No, mentira. Lo que pasa pues. De que pues. Allá están las ruedas. Allá guiando para acá. Allá. 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 Como está el ambiente también en la Senzuna Pan. Porque pues. Allá están las mejores ruedas. Allá está Altagadá también. Así que pues. Pero no me voy a subir yo a Altagadá. Porque pues ando en vestido. No hombre. Allá toda chuluca. Me van a ver. Entonces pues Altagadá si no me voy a subir. Pero si le vamos a enseñar cómo está el ambiente. A ver cuánta gente se sube a ese lado. Porque si. Mira el Jose se subió. Y dos veces se subió. Es que como él anda con los cheros. No anda aquí con nosotros. Pero también anda vacilando. Entonces pues también tiene derecho. Pues estar con sus amigos. Va. Porque aquí pues. Aquí los chavos rucos. Andamos. Entonces pues nos escribían. Nos dijo. Mamá. Dos veces me subí. Va. Entonces está bueno. Entonces yo no sabía. Así. Si no habrá sido. Pues yo no me doy cuenta. De que ahí está Altagadá. Entonces pues. Nos vamos a agarrar por allá. Eh. Vamos a traer el carro ahorita. Y pues le damos con todo. Niño Luisini. Hoy si ya estamos en frente de la. De la carcelona. Para que no vean. Que es paja. Miren la fachadita. Todavía la tiene. Centro penal. De Sonsonate. O sea. Todavía está la fachadita. No la han despintado. Pues porque. Pues sí. Para que se vea vergomba. Que adentro de una cárcel hay ruedas. Como la ves. Niño Luisini. Nunca antes visto. Ni en. Nada. Ningún lugar del mundo. Vas a encontrar. Ruedas adentro de una cárcel. Bueno. Ex cárcel. Porque ya no hay ni uno ahí va. Así que pues. La cárcel en la puerta de una escuela. Y también otra. Que estaba a la par de una escuela. O sea. Que cualquier bicho. Que anduviera en malos pasos. Se portara mal. Plum. Lo tiraban a la carcelona. Vamos. Ese era el castigo de antes. Pero ya no se puede. Porque pues. Los tautas reclamaban. Vamos. Vaya. Así que pues. Vamos a ver cómo está el ambiente. Aquí en la carcelona. Chicos. Cómo es que está la rueda. Y cómo se va a llamar vos. Cocolandia. Siempre. Sí. No tiene. O tal vez más adentrito. Sí. Vamos a ver qué nombre dice. Así que pues. Démosle. Está bien escondidito. Sí. Porque imagínate el que no sabe. No conoce. Se va de paso. Ah. De veras. Luis no dice nada. Es cierto. Es mentira. El del año pasado le hubieran puesto. Ah. Es que está más grande la otra. Chicagos. Es que sí. La otra está más. La otra está más grande. Pero en esa sí nos vamos a tener que subir. En la otra que está ahí en el. Cómo se llama. Ahí. Es que esa va a ser la buena. No. Es que esa va a ser la buena. Esa como por ahí quitando el miedo va. Pero sí. Nos vamos a tener que montar. Y aquí están mis amigas. Vamos a subirnos a la rueda. Nos subimos. Papá ahí nos vamos a subir. Jajaja. Miren a quién nos encontramos ahora. Qué onda. Cómo estás. Muy bien. Aquí estamos disfrutando. Con las meras fiestas de Son Sonate. Con las meras Stephanie Vlogs. Y en mero Calleja Vlogs. 503. Todo. Vlogs. Jajaja. Es que habíamos dejado depositado en Calleja. Al albedrillo. Ahí donde sea. Y pues ahí lo encontramos a él. Ya lo habíamos visto. Como cuántos días. Como dos días antes. Claro. Ajá. Como dos días antes nos habíamos encontrado con él. Así que pues nos volvimos a encontrar ahora. Y pues nos acompañó aquí al Basil. Y qué onda. Cómo has estado. Muy bien. Muy bien. Les digo aquí. Un saludo especial para toda la audiencia de Stephanie Vlogs. Y definitivamente también un saludo para todas las personas de Son Sonate. que han tomado el tiempo y la cortesía de simplemente saludarme. De bienvenirme. Y sinceramente nos sentimos bien acá. No. Me siento mucho reconocido. Uh. Reconocido. 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 Jajaja. Es que aquí es Semana Santa vos. ¿Cuál vamos? ¿En cuál vamos? ¿En la estación qué? ¿En la 10? No me ha causado esa gracia. Pues a mí sí. A mí todo lo tuyo me da gracia. Pum pum pum. Tópelo. De una papá. No lo voy a topar. Pobrecito tiene frío. Mira a ver. Si un pedacito caminó. Mira ahí cómo está sudando vos. Agradezcan. ¡Ahhh! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Guácala! Es que este no haya cómo estarme jodiendo. O va. Bueno pues. Vamos a ver si nos subimos a esta Chicago. Esta suave. Por lo que se ve esta suave. Así que pues. Vamos a ver si nos podemos. ¿Vas a subirla a Chicago? Simón y vos. No. No me va a cerrar ese hierro. ¿No le hace? No me importa. Si a qué te subiste a la noria. Porque en realidad va encerradito. A huevo. Ay no nos sube. No tiene nada aguanta. Vamos a subirnos a Altagada pues. Ah yo ahorita no puedo porque ando lisiado. Y yo ando vestido a mirar. Pero vos puedes enseñar. No yo no. Claro que sí. No porque solo él me puede ver a mí. Ah. Es el único que mira a todos los niños. Hubiera respetado aquella noche que estaba yo ahí presente. Vamos a subir. Eso que ando ronca. No. Ya voy a terminar. A la voz hijo. Vamos a subir. Este niño se va a subir con ustedes. Este niño. No. Es que sí. Ella quiere subir. Vaya. Aquí está el tuyo. No te hagas el maje. No. No. Vamos. Venite. Acompañalas. Acompañalas. Me voy bichos. Sí. Bueno. Aquí se rajaron. Allá atrás. Pero. Vamos. No. O sea. Vos. No. Por eso. Y ella y yo. Nosotros tres. Vamos pues. Bueno pues. Nos vamos a subir a la rueda. Híjole. La verdad que ahí voy a terminar sin vos bichos. Mira. Como se ve desde aquí arriba chicos. La verdad que ya. Así me hacía la mano. Entonces bueno. Les voy a grabar más cuando ya este. Empezar virotes. Qué bonito. Yo voy a dejar un rato choco. Está bien bonito. Lo veo la verdad. Vamos a apreciar un poco. No. Es que se ve mejor ma. Ahorita así se ve bien. Se siente bien. Tranquilo. Así se siente bien. Y usted como se llama? Ana. Ana. Un saludo que quieras mostrar ahí. Eh. Para mis primas. Nicole y Xiomara. Alguna red social. Peñate Cordero. Eh. En Facebook. Va. Ahí está para que la vayan a seguir chicos. Así que pues. Me imagino que esto. Van a esperar que. Se llene. Se suba más gente. No lo sé. Pero. No. Mira. Este nos quiere mover ahí. No nos vayan a mover. Chicos esto. Por lo que vemos somos los únicos. No jodas. Si somos los únicos. No jodas. No. No jodas. Le voy a enseñar ahorita el otro lado. No jodas. Yo voy a grabar el teléfono. No aquí rebuilt. Ivo, ya no te habías subido Sí, sí, sí ¡Huele, bicho! ¡Huele! ¡No, yo estoy temblando! No, qué picó, bicho, pero la brisa está... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Esto le está dando más rápido! ¡Uy, tu puta! ¡Uy, tu puta! ¡No! ¡Uy, tu puta! ¡No! ¡Uy, mi bicho! ¡No! ¡Es tu culpa, Stenia! ¡Es tu culpa! ¡No! Bueno, ya le bajaron ¡Ay, vamos para adelante! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me está sudando todo! ¡Eso me fue lo suyo! ¡Ey, pero hay ruedas que son más feas! ¡Que las hacen así, como que más para atrás! ¡Crees! ¡No! ¡No lo agarro! ¡No lo agarro! ¡No lo agarro! ¡No lo agarro! ¡No, y vamos para... Bueno, para adelante va! ¡Sí! ¡Tal vez en menos! ¡Crees! ¡No creo! ¡Más feo se va a sentir! ¡No jodas! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Nelly! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, chicos! ¡No, nos de espalda! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Mira más rápido a Leniad. ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Toma! ¡Ay, cuida! ¡No! ¡No! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Muy la vida! ¡Cuál se iba a sentir más suave de frente! ¡Ay, cuida! ¡No! ¡Ay, cuida! Vuela Chele Respiro Yo creo que ya estuvo la cola Pues si Vuela 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 Mira está sudando Vengo, no es paja Venga, gracias Venga Mira que casualidad Que vecina de aquel es Imaginate Es verdad Ya lo conoce No, yo le dije Me hace conocida Y yo creo que la ha visto por ahí Amaya Celaya Ahí lo busca también Así que ahí, muchas gracias Por habernos acompañado Gracias Otro saludo que quieran mandar Una pareja para un palo Es Amaya Celaya Y ella está en el blog Ah, Abigail Cordero, mi hermana Que me vean Está bueno ¿A quién es el hermano tuyo? No, está por allá ¿Por allá anda? Ah, pero ¿Por qué tú bajabas ahí con el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Esa es tu hermana Es la hermana No, yo soy Peñate Cordero Sí ¿Por qué dijiste el nombre de tu hermana? Ah, porque me dijeron que mandaron un saludo Salud, gracias Gracias Salud Mira, hasta sudando vengo ¿Qué? No, estaba bien feo Luis Estaba feo Mira, hasta el brazo me duele No, hombre Mira, está sudando Vengo Pero Ay, gracias Por los que se subieron conmigo A hacerme el paro Este Tiempo, aquí está Mira ¿Me quieren seguir? Mira, Belvin ¿Me quieren seguir? Mira, la luz Esperate Que ya nos trabamos Mira para donde me Quieren agarrar Mira, esto Vamos a agarrar Mira ¿Cómo salimos? Esperate ¿De qué veras? No, esperate A este lado ¿Listo? ¿Afrutando? No salgo Ay, hoy sí, hoy sí, hoy sí Déjeme salir, hombre ¿Qué? 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 Aquí si que no vino a dar duro aquí no vino a dar ay no pegó duro mira aquello ahí está ya te lo voy para otro lado ya te lo vamos a agarrar ay no logro ya te lo vamos a agarrar tienes que agarrar impulso ya te lo vamos a agarrar ya te lo vamos a agarrar ya te lo vamos a agarrar ya no salimos es que tenemos es que tienes que agarrar impulso esperte vamos a agarrar impulso esperte amarrar impulso me levanto el vestido mucho mucho esfuerzo el día de ahora nos vamos a ir a subir al gusanito chicos por lo que veo que cada ruedita tiene como su taquilla para la gente que va a ir comprando y ahí pues ya la gente se va subiendo y todo eso pero ahorita está yo siento estoy sudando pero la brisa está bien rica o sea está bien fresco y todo eso pero quizás por ser ya tardecito está bastante calmado hasta ya como ya es tarde también les voy a decir la hora que es las 11 la mañana hay escuela la gente tiene que trabajar mira a su vista y al tagadab a la gente mira vamos a grabar si los vamos a ir a grabar gozar bicho en el tagadab ya no aguanta la bicha mira a ver se cae se cae se cae se cae ay ya va para abajo se cae se cae se cae mira hasta que la botón mira Luis hoy va para la otra esquina hoy va para donde el otro bicho huela hoy si le va a doler el anacleto ahora hasta los zapatos salieron volando salieron volando mira se soltó se cayó todo en el suelo ahora ve no hombre si quieren zapatos gratis ahí pueden ir a traer un barbe hasta los zapatos salieron volando mira mira estos bichos se cae se cae ay ay ahí ahí cae ah que chistoso con bolitos noo hoy van otra vez a la repartición Mejor se sueltan ¡Huelas! ¡Ay no! ¡Mira cómo está el bicho! Ya la muchacha ya no le quiso subir Ahí quedó tirada en el suelo Mira, se volvió Y a pesar que se ven acolchonados Pero no Esto está serio, bicho Yo no me voy a subir ahí esta vez Ahí yo paso Ahí si te botan, ¿por qué te botan, Luis? No, la... Ahorita en vestido Van a hacer que me despatarre ahí No, hombre No, la muchacha viene golpeada Sí, allá vienen ya Las víctimas Las victimarias ahí Se golpeó el codo Muchacha, venga ¡Venga! No, hombre, no le dé pena, hombre Le da pena, mira, Luisini No, fíjate que está yuca A pesar de que se ve acolchonado Pero no, fíjate O sea, literalmente siempre te golpeas Si me suben de gratis Sí, si no, no, cazan Vamos a ir a ver al gusanito entonces Ahorita el callaja se va a rebuscar Por ganarse un peluche grande Vaya Vaya, mira aquí hay para escoger ¿Cuánto vale el jueguito? Tres tiros por el dólar ¿Tres por el dólar? Tres tiros por el dólar Va, así que pues Vaya callajas Sacate el peso, pues Va A ver qué tan buena Tiene la puntería, hijo ¿Cuál que eres, Rosalín? Cualquiera Va ¿Cómo son los premios? Mamá, cuento, te explícate Ah, sí, cabal Toma Ah, el muñequito Vaya, vos sos experto En agarrar la pistola ¿Y así como este? ¿Qué número es? Este es el muñequito ¿Ah? ¿36? Me tendría que votar bien Ah, la pucha, chicas Órale, órale Ah Pues sí, por eso pregunto Yo como es el grado de dificultad Solo que Yo ahorita Tengo ostros los ojos Y más Y sí, torno Ahí quizás nos emparejamos Hay servietas ¿Una toallita? ¿Una toallita? ¿Una toallita? Dale, pues ¿Una toallita? ¿Una toallita? Fíjate, que yo soy loco Ah Mira Cuentamente La gente le suele tirar A los más grandecitos ¿Verdad? Ajá Pero es mi imagen Que ahí está el grupo Como que ramos Mira Sí, fíjate Que va para la guerra Ay Bien chido Ya piándole a piante De rojo, cuenta No Cuenta que tiene un burro Ya tiene sueño usted Va, dale pues Mira, mira Oye Oye Va Al tuquito Tienes que darle No Hijo ¿Qué onda hay? ¿Son mis ojos? ¿Qué puta? Yo creo que tus ojos Son llavos Como a la puntería Que hay Ajá Ya ve yo pues Dale pues Vamos a dar tres tiros Ah, va Ajá Este quiere ver si es verdad Si tiene la mano en la puntería Ah Como te digo Calle Es que me iba a quitar El de la suerte ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Número tres Ah, cualquiera Vaya Rosalín Escoge un peluchito De ahí Va Igualito Calle Lindo Va Dale pues Rosalín Vamos a ver tu puntería Oh, mírala A ver Cosa seria Muchacha Eh No sé Ahí donde la ve Ahí le pasa dando A ella también Ajá 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 Esta, esta cosita Entonces si lo alineas Bien Al muñequito Ajá Ni le ha terminado de decir Es que No, es que no le cuente Usted que yo le estoy explicando Esperate ya vamos a llegar a la parte del dedo Ajá Que no le cuente eso Usted Va Como decían Esperate Todavía no le apretes Vaya En medio Que te pegues Con esto Y cuando ya estés segura Le jalas Pero Se hace la simula Cerra un ojo Y le deja el otro abierto Cerra el izquierdo Cerra el izquierdo Cerra el izquierdo Y con el derecho Mira nada más Cerra el izquierdo Los dos pa cerrar Es que si no No vas a poder Cuidado Cuidado Va Cerra el izquierdo Es que yo no puedo Ella no puede cerrar El izquierdo Va Entonces cerra el derecho Y date la vuelta Menos Menos Al pulso Al pulso Ya casi Ya con ella tardemos Ya va a ser suerte Que te gane Le falta que te dé Le falta uno Le falta uno El primero fue Este le chico Ruteo que le salió cerca bravo casi casi quien mas Stephanie eso amiga piensa que es calleja al gordito le voy a tirar es que yo tengo el ojo kerke es el que te ha dejado en la cama por eso es que le quiero dar el tunquito a ese pero esta dificil no al caballito le quiero dar es que no le doy yo le apunto pero no le cae decime como se hace pero no le cae yo le apunto pero no le sale cae muy arriba muy abajo la chibola puti no estas viendo vos pero es que no veo cuando le cae la chibola uy niño quita porque le voy a dar un ojo pero le estabas apuntando al de arriba no a ese le estaba apuntando un peluche quiero ver mirame mirame ahi el Iron Man esta bonito demme el caball de Iron Man ah es que en el tercero la vencida jajaja ay que bonito mirame ay se le puede abrir aqui le puede echar pistillo mirame ay que chivo ya ves que si tengo un buen ponder pongo el ojo ponga la bala yo no lo ginga pero asi en buena orde y con todo respeto pero cuando le pegue al mio yo no lo imaginaba usted ahi ajjaja y asi va a perder puntos usted claro que si abrir abajo a ver demos que voy a matar a callejas jajajajajjajajjajajajajaja me voy a dar al mas corto oua a quienes? Mr. Pit al Mr. Pit pero a cual de todos al que esta del lado? si a ja ese que esta del lado avります analysando Ya estoy dormido en el colchón allá. No, me lo voy a imaginar ahorita aquí que lo tengo a la mano. Vaya, apunte, cierre un ojo. ¡Ay, huapuya! Casi, casi, casi. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Espérese. Uy, espérese, se le cayó un balón. Va, déjale, pues. Ah, no era el de adentro que se le cayó. No. Segura. Dale, espúntale, pues. Y el aire le va a soplar nada más. ¡Uy, niños! ¿Qué les he dicho de hacer eso? Cuando hay clientes ahí con las pistolas empujando, empujando. ¿Ves? Ya ves que no tenía balón. ¿Y dónde caen todas esas chibolitas ustedes? ¿Por ahí? ¿Caen en el suelo y todo eso? No. No puede ser que no les pegan. Ay, sí, es cierto. Ay, sí, es cierto. Ay, hijo de puta, chica. Se salvó. Se salvó. Se salvó. ¿Te salvaste de mí? ¿Cuánto nos vamos? Cuatro. Papo, Luis. Papo, Luisini. Papo, pa' que salga ese cinco. Vaya, tú puedes, Luisini. Vengeme, vengeme. Vaya, Luisini. Venga, lo pongo. Ay, déjame, lo pongo. No, no se preocupe. Vaya, Luisini. A ver. Apunta bien, pues. ¡Oh, chica! No le ocre, Luisini. ¿Tenés más pulso vos que yo? No. Bien, ¿qué sí? Ni le ocre. ¿Y en qué sí? ¿Y a cuál le está apuntando, pues? A la negrita. Vamos a subir al gusanito. Aquí donde queramos nos podemos subir. Pero yo no veo a nadie aquí, ni a Luisini. ¿Qué procede? ¿Nos quedamos? ¿Crees? No, pero aquí no importa. Hasta adelante te querés ir. Aquí quedémonos, aquí a la orilla, mira. Es que se ve, no hay nadie, va. No, chica, ya me siguen las pichas, ¿qué te hizo? Ni modo, aquí cuando nos vean casquetados en una hora, nos van a venir a dar la vuelta. Vos agárrate de ahí, hermano. Es que las ruedas aquí así son. Sí, así son las ruedas aquí. Manualmente. Manualmente uno se cierra la... ¿Cómo se llama el yerrito? Sí. Aquí ahora te tenés que agarrar. Vaya. No estamos en Turciri, pero parece que fuera Turciri, vamos. Pero estamos en el gusanito. Pero estamos en el gusanito, va. ¡Cucuy! Aquí se empieza a agarrar el virote. En esta bajadita. Ajá, en esta bajadita, eh. Son dos vueltas. Dos vueltas. ¿Cuántos? ¿Dos pesos? Yo creo que sí, dos pesos o dos cincuenta creo yo. Está bien. Son dos vueltas, pero bien puestas, va. Sí, sí. Ajá. Pero en serio, aquí no hay seguridad. No. Aquí si te desmayaste caer, no queda. Ajá, sí, porque en un momento, pues, va, te falta el aire. Ay, que ahí te desmayaste y pulungun para el suelo. Va. Ay, que esta es una rueda, perdónate, aquí es el gusanito. A ver, un gusanito. Bueno, el salvador, porque no solo aquí hay, vamos. Vaya, ahí viene la, 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 la vuelta chingona. ¡Uuuu! 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 ¡Jejeje! ¡Ahí! Ahí está, ahí se acabó ya. Ya estuvo. Esa es la cora ya. ¡Mira! ¿Cuántos tres se van a dar ahí? ¡Ey! Tres nos van a dar ahora, mira. ¡Qué chivo! Sí, porque normalmente son dos. Son dos vueltas, ¿no? Son dos vueltas. ¡Eh! Solo... Sí, hoy les vamos a enseñar, para que sepan ellos que andan con nosotros, pavo. ¡Cabal, pavos! ¡Primer persona! ¡Ah, cabal en primer persona! ¡Eh! ¡Uuuu! Bien, entreteje, se van a sentir, pavo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuu! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chidiá! ¡Ay, tata! ¡Ya acabó la cora ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, bicho! Ya nos despelucamos un rato, pero abajo. Así es el ambiente ahorita, pues... Estamos juntos. La República. Nos vamos a ir acercando. ¡Eh, eh, eh! Bueno, ya vamos a ir a mover el cuchuco, y ve. Y sigue la copia con la República. ¡Uuu! ¡Uh! ¡Ah, ja, 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 ja! Sé cómo has podido preguntarle qué como es ella, qué como siente, que se es muy fea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!